Bienvenido al MOOC, Sostenibilidad Ambiental de las Organizaciones en la Economía Circular, desarrollado por la Universidad de San Jorge. Los principales objetivos de este curso son analizar el paradigma del desarrollo sostenible, comprender los retos y oportunidades a los que se enfrentan las organizaciones en una economía circular, difundir las herramientas y las estrategias que tienen a su disposición las organizaciones para plantarle cara a la nueva economía circular. Y por último, destacar la importancia de la comunicación y la transparencia de las organizaciones sostenibles. Si estás interesado en el desarrollo sostenible desde un punto de vista holístico y multidisciplinar y su aplicación en las organizaciones, te invitamos a unirte a nuestro curso masivo, abierto y online.